...que lo he marcado... ¿Por ahí, en febrero? No, todavía... Lidia Carreco, porque el otro día Fontana escribió mal, después se dio cuenta. El rector en 10.000 negros lo tiene Lidia Carreco con 51 discos. Era uno de esos 53 discos. ¿Lidia le mandó Carreco? Sí, no, se equivocó, pero... ...se criticó. ¡Dos minutos! ¡Facemos! 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 ¡Señor! ¡Facemos! ¡Facemos! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir!